Hey gente linda, gente hermosa, ¿cómo van? Les traigo video de Sané, de una vez les advierto va a ser sin sin imágenes porque algo sentía el jugador y yo decía bueno, tengo que probarlo más a ver si sigo sintiendo eso pero me puse a ver reviews, ayer tuve que salir, cuando volví me puse a ver reviews y pues decían lo mismo que yo sentí del jugador, entonces no, no voy a seguirlo probando o sea, lo seguiré probando, obvio, pero no como para el video, ¿listo? antes de cualquier cosa, pásense por Twitch, estamos ahí en vivo de hecho estamos con un amigo en llamada, estamos esperando el contenido a ver que sale hoy no, sabemos, esperemos no sea LAM, LAM es bueno, pero LAM en este momento es ZZZ ¿sí? esa es la verdad y, pues gente, están viendo los precios de los jugadores, ¿no? está extinto Goretzka, el mismo Bonifacio ayer costaba 400, hoy ya cuesta 200 algo no, los jugadores VIRS está en 3 millones algo, así que si necesitan monedas vayan a You7buy, la mejor página de monedas, la página más confiable donde se simula un tradeo y por eso es que es muy difícil que llegue un van a tu cuenta acá le dan agregar descuento código Conrad, mayúscula, minúscula, no importa le dan usar y tiene ahí 6% de descuento se ayudan ustedes con el descuento y me ayudan a mí vamos a hablar entonces de Sané según mi opinión según la opinión de gente del chat y según algunas reviews entonces primero miramos la carta 5 y 4 que esto fue un acierto grande de EA, elevado en ataque, medio en defensa está bien, 1.83 tiene una altura interesante para para extremo de hecho, pero déjenme mirar primero cuánto vale porque eso sí no lo tengo en mente acá vale 483 mil listo, 483 mil monedas volvemos acá a Twitch listo, ahora sí ya 483 mil puede ser ED las otras dos posiciones pues uno casi nunca arranca con una formación de esas pero si arranca con eso con una 4-4-2 puede ser pues puede ser MD-MI ahí estaría bien el ritmo de la carta ahí es un súper ritmo el físico está bastante bien tenemos un extremo con fuerza tenemos un extremo con algo de agresividad con una muy buena energía con un buen salto y cabezazo que eso es importante para los centros digamos con Whippet esos centros muchas veces a pierna cambiada que llegan al segundo palo sabemos que no todos los laterales tienen cierta altura y pues la altura que tiene más el salto y cabezazo pues bien ahora el regate en las stats espectacular mide un 83 y tiene 90 de balance está bastante bastante bien esto más las reacciones con postura los regates agilidad muy bien el pase el pase largo queda un poquito a deber ya a esta altura de juego pero la visión sabemos que entre más visión el pase corto y el pase largo es un poquito mejor o sea se siente no me acuerdo que jugador fue el que probamos y mirábamos Inception y también decía algo así tenía como 75 de pase largo y tenía mucha visión y usted hacía pase largo con el mano y salían todos bien o sea influyó bastante en eso el efecto está muy bien eso del efecto para pases para tiro el tiro pues fuerza de tiro espectacular eso sube también remates el long shot buen posicionamiento de ataque y los playstyle pues tiene unos playstyle que me parecen muy completos o sea porque realmente lo único que le falta es de defensa pero no necesitamos que defienda entonces está bien ahí en pases tiene buenos playstyle tiene whippet que aunque sea en básico pues es importante para el meta para centrar no me gusta este playstyle porque seamos sinceros cuantos aprovechan bien este playstyle segundo gracias Javi por la suscripción gracias por dañarme el video Javi Dios te bendiga gracias por la suscripción seguimos entonces la realidad es que pocos aprovechan bien este playstyle no solo pocos en cuanto a jugadores y que nos falta manos y demás sino en que no todos los jugadores se les nota ese playstyle o no se le nota sino que está muy fácil de ejecutar la acción de ese playstyle por ejemplo un charton yo no he encontrado casi jugador que lo haga como 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 charton ese tiro si y Werner lo hace muy bien pero la rapidez con la que lo hace charton es increíble Javi bebé no pasa nada gracias por la suscripción es broma entonces bueno yo no probaba otro digamos entonces por eso no me gusta tanto ese playstyle y llenaron la bundes de ese playstyle o sea casi casi al arquero le ponen eso casi a los centrales le ponen eso estos playstyle muy bien y pues aquí hay una cosa que tengo que decir este man tiene el naruto y tiene el cohete entre las nalgas listo rico si sabroso ayer la gente veía que sin estilo de química ahorita le puse al con sin estilo de química perdía en ritmo con todos pero con todos con todo el mundo era increíble perdía o sea la gente amigo no necesito manos para correr de hecho entre más corro más muestro lo manco que soy tú como identificas un manco porque corre yo yo corro y no todo el mundo le ganaba en velocidad todo el mundo entonces no sé ahora le puse al con y digamos que ahí mejoró un poco le puse al con repito digamos que mejoró un poco ahí el ritmo ya se le sentía un poco más saben que me gusta usar los jugadores sin playstyle perdón sin estilo de química porque un estilo de química no hace bueno a un jugador le da un plus que es diferente y eso es muy diferente pero el jugador tiene que ser bueno regular o malo sin estilo de química tiene el technical viene ahí para la estatura que él tiene y eso pues digamos que no es tan común en algunos pero eso es bueno y pues el José José el triste que realmente pues sí para hacer ciertas pendejadas está bien pero pues ¿cuántos usamos eso? y eso que yo hago skills y la vaina entonces gente ¿por qué decepción este jugador? porque malo no es claramente y yo sé que muchos de ustedes cuando vean decepción van a decir ay es malo no lo hago a ver caro no es y si no tiene donde meter medias y quiere un extremo pues no está mal pero ¿por qué me decepciona? bueno a algunos no los decepciona porque Sané siempre decepciona entonces tú no puedes esperar nada de Sané a mí me decepciona porque si alcancé a ver stats más skills que me ilusionaron más playstar entonces no es malo si desborda bien digamos frena muy bien y eso es importante para alguien de un 83 por eso es tan bueno también que tenga esas reacciones y ese balance pero varios y en reviews también vi no lo sintieron mejor que un best y si a esta altura te ponen un TOTS SBC representativo porque a ver los viernes son los TOTS el SBC más representativo digámoslo y si no te ponen uno que claramente sea mejor que ves pues estamos jodidos digo yo entonces bajo esa perspectiva ya se imaginan no es mejor que muchos de los que realmente usamos y nos va muy bien y si es mejor solo es un poco mejor yo invito a que si lo quieren probar lo hagan porque es barato en el momento que estamos o sea que puedes ni siquiera crafteando lo puedes hacer fácil pero también te invito a que si lo estás usando y no te estás rindiendo lo uses por izquierda o lo uses de delantero yo creo que delantero lo puedo hacer bien porque si siento que tiene una muy buena definición otra cosa que no me gustó pero eso si puede que solo me haya pasado a mi es que Bacha le ganaba en fuerza y gente los que me ven saben que con todo lo manco que soy siempre que me toca contra Bacha Bonpastor Carchao y cualquiera de esas las paso por encima fácil fácil así el rival juegue mucho más y me golee pero a esas laterales siempre me ha pasado no con Sané no pude literal no pude más entonces yo por eso dije no listo yo no voy a yo no voy a voy a probarlo más si voy a probarlo más a ver que tal pero cuando veo que en las reviews en varias no en todas obviamente hay conceptos muy parecidos a los que yo sentía y yo dije ah no entonces ya o sea si si eso pasa con él entonces gente lo siento eso no quiere decir que sea malo hay un error que tienen bueno que tienen ustedes no me pongo yo ahí porque obviamente ya con los años que tengo experiencia esto no lo hago y es que ustedes probaron digamos a Sané y les gustó y ustedes dicen que estás mintiendo Sané es un dios no no porque te rinda a ti el tipo es un dios repito no es una opinión solo mía lo que estoy diciendo es una opinión que he reunido eso no quiere decir que no te vaya a rendir el tipo tiene condiciones para rendirte pero no es un sí o sí no es obligatorio y para mí por stats playstyle más skills es una decepción eso no quiere decir que sea malo repito malo no es si les quiere bendiciones dejen su like dejen su suscripción pásense por twitch que estamos ahí en vivo se cuidan esas nalgas adiós